Amigos quiero recordarles que la ropa que utilizamos en este y en todos los vídeos es de Shein En la descripción de este vídeo les voy a estar dejando los links de todas las piezas que ustedes están viendo ahora en pantalla Y también un código para que puedan utilizarlo en la página oficial de Shein como un descuento especial de nuestra parte Buenos días, por aquí haciendo un vlog después de hace años porque se nos dañó la cámara Y es muy fastidioso hacerlo del teléfono pero toca Así que hoy voy a grabar una rutina más o menos como es un día No sé porque creo que casi no han visto a la bebé Pero aquí está Bellita dormida Ahí está la cunita La usé más los primeros días y ahorita casi no la uso O sea los primeros días la usó No es la cunita es como un Moisés Un Moisés no, eso tiene un nombre, se me fue el nombre ahorita les digo La usé más los primeros días porque la ponía ahí, la llevaba ahí para todas partes Para la sala, para la cocina, para todo donde yo iba Siempre la ponía ahí como eso tiene rueditas la he rodado Pero ahorita la usan menos porque desde un día uno ella ha dormido conmigo aquí en la cama Porque me da miedo que cuando ella se levante llorando yo me pare sonámbula así sin saber la cargue Porque dos veces me pasó que yo la ponía a acostar ahí y al otro día ella amanecía en mi cama Y yo no sabía cómo yo la había pasado Entonces me daba miedo porque decía no sé creo que me levanto dormida Y me daba miedo que en eso ella se despertara y la intentando pasarla la tumbara Así que dije que duerma conmigo mejor Igual esto está al lado de la cama Pero bueno ahorita tiene una cosita de Mickey que ella usa más No la usaba de recién nacido Luego se los muestro Entonces si está en la sala la pongo ahí Si estamos en la cocina la pongo ahí Y si está aquí en el cuarto la pongo en la cunita Y como casi no estoy en el día en el cuarto casi no la uso Pero igual me sirve porque a veces si la pongo ahí Solo que no la usa tanto como al inicio Ay bueno hoy es jueves No es día de limpieza ya Pero si es día de lavarme el pelo Los jueves antes siempre he limpiado la casa Pero ahora lo que hago el jueves es lavarme el pelo Y la casa la voy limpiando entre semana Dependiendo La caña se va a despertar Ojalá no porque quiero levantarme ahorita Pero ya están despiertos Se despearon desde Desde Y yo no entiendo Y eso que ayer se acostaron tarde Jugaron en el parque Y por más que sigo al separar temprano Yo no capto eso Yo quiero que no duerman Por favor Entonces ahorita les voy a dar el desayuno Y si vengan así de dormida Yo voy a arreglarme el pelo de una vez Buenos días Buenos días Gato Ay que pasó ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Desayuno a petición de ellos Esto realmente es fácil Porque solo fue una lata de tunqueso Y galletas de soda Yo obvio que me voy a hacer mi arepita con huevo Pero como ellos y que están cansados Y no quieren arepa Bueno Qué bueno ¿Por qué tú quieres eso? ¿No prefieres una arepa? Yo soy mi arepita con huevo Porque yo puedo comer arepa todos los días Entonces bueno Para mí mejor Porque fue re fácil Alvin ven a comer Qué vergüenza aparecer aquí en la cámara Como un pollo remojado Pero Hice una pausa para venir a darle De comer a Belita A pesar de que seguía dormida Pero Como me voy a secar el cabello No quiero que a mitad de secado Se despierte llorando por hambre Entonces es mejor que doy Antes de empezar a secármelo Y a luego si se despierta Empieza a llorar Ya sé que al menos no va a ser por hambre Y se puede aguantar un poquito ¿Quién se despertó? ¿Quién se despertó? Y miren como amanezco Yo amanezco como Una loquita Como una loquita ¿Por qué usted amanece Con ese bracito así Bellita? ¿Por qué bellita? ¿Por qué bellita? ¿Por qué bellita? ¿Por qué? Que es muchacha Que es muchacha Que es muchacha Hecho Hecho bellita Que felicidad Pero yo me estoy planchando el pelo A ver chonría Chonría bellita Chonría A ver chonría Mira esto está enorme Enorme Miren mi mano Es una cochita grandísima Una cochita que es muy grandota Señor Ok ahorita tengo dos cepillos de esto Este de Revlon Y uno de una marca que se llama Heritage by Mindy Que es una marca de Estados Unidos Que me lo mandó Y la verdad es que los dos son súper buenos Pero les tengo que decir algo Estos cepillos secadores Tienen Por mucho que tú los cuides Tienen como un tiempo de duración O sea tú los puedes cuidar Y alargar su tiempo de duración Pero el alarga se van a dañar Porque las cerdas se empiezan a doblar con lo caliente Y este ya está ¡Ay bellita! Ya está gastadito Quiero terminar de acabarlo Para comenzar a usar el otro Pero súper bueno Me encanta como quede cabellosita Tan voladito Bellita ya me está esperando Ahí voy mi reina Ahí voy Y después de esto voy a ir a desayunar A almorzar Porque ya es mediodía Y Ahorita es hora de romper mi ayuno intermitente Pero está listo Acabo de montar unas arepas Para comer Ya los niños Ustedes han visto que hayan comido Pero Yo me voy a hacer una arepa Porque es hora de romper mi ayuno intermitente Entonces es como desayuno Almuerzo Y los niños me dijeron que querían Así que bueno Yo les hago una arepa No tengo problema Y Puse a Bellita por aquí La puse un ratito Que a alguien ¿Qué le vas a poner a Bellita? Un video que le guste Sí Ponle un videito que le guste Para que al menos Escuche la musiquita Mientras yo termino de cocinar Mi adorada arepita con huevo Un vasito de agua Y a comer Mi ayuno Normalmente termina a las 12 Pero como me está secando el cabello Y todo eso Es la 1 y 40 Nos sentamos aquí Porque Bellita se puso a llorar Se despertó Y se puso a llorar Y estamos aquí sentadas Viendo a Esperancita limpiar Les voy a mostrar a Esperancita Mientras limpia Esta que está aquí Limpiando la casa Mientras yo estoy aquí sentada Bueno, perdonen mi Mi desastre Aquí tengo algunos paquetes Que nos han llegado Y que tengo que Grabar contenido para eso Pero bueno Como no tengo un espacio Para ponerlos Están ahí En el mueble Si mamá ve esto Se muere Porque siempre odiaba Tener cosas en los muebles Está obsesionada Con jugar Roblox Le encanta Le encanta Le encanta Y bueno Ahí está jugando un ratito Ahorita Alfredo está en su terapia Del brazo Me dijo que ahorita Le quedan ya solamente Dos No mentira Que en julio Termina todas las terapias Del brazo Todavía ni siquiera Les he hecho un story time De qué fue lo que pasó Con el tema del brazo Pero bueno Para quienes no sepan Alfredo tuvo un accidente Se cayó de una escalera Tuvo una operación De emergencia En el codo Le pusieron un collarín Duró como un mes y medio Dos meses con eso Con un yeso Y también con Ay perdón Es que estoy viendo aquí Que mi cabello se puso como Como raro por aquí Bueno Le pusieron un collarín Y también le pusieron Un yeso Y bueno Nada Eso fue en febrero El día del cumpleaños De copa El 9 de febrero Estamos a junio Y me dijo que en julio Son sus últimas terapias Entonces Bueno nada Yo estoy aquí con los niños Los niños se están veniendo ahorita Le acabo de terminar de dar De comer a Bella Y miren Así que Porque me metí la camisa por dentro Y me daba flojera Sacarme la camisa Entonces le di así Bajándome esto Y quedó la manchita Bueno Ahorita En un rato Creo que no les he mostrado Pero bueno Voy a hacer Luego voy a hacer La cena Vamos a ver ¿Qué es la cena? Y ya Quiero Alvin ya Quiero intentar Editar este video A ver si lo publico Hoy mismo Aquí hice ya La cena Hice pollo Tenía una carne ahí Desde hace Como dos días Que hice Me quedó un poquito Entonces hice pollo Y le pequé esa carne Tengo lentejas De ayer Y este arroz Que acabo de hacer Bueno hice más Un poquito Una cantidad grande Yo normalmente Hago una ollita chiquita Pero está mi cuñada Con su esposo Y su bebé Que está por cierto Súper embarazada Ya está nada Entonces bueno Hice una cantidad Más grande Y bueno ya Vamos a seguir Alvin termina de comer Termina de comer Ya todos terminados Y tú nada Y tú también abrís Ahora Bellita Me va a acompañar A pasar el coleto Porque se me había olvidado O sea más o menos Una vez a la semana Después que la aspiradora Pasa Estoy pasando La cera Que deja el piso Súper brillante Pero Bellita Está medio Inquieta Así que me va a acompañar La voy a poner En este camburito A ver si se queda Tranquilita ¡Eh Bellita! Entonces Voy echando La cera con esto Que es Ahorita les muestro La cera Porque la pueden conseguir En Walmart Y es súper buena Miren como queda el piso Queda como si estuviera mojado Y esto no está mojado Es literalmente La cera Yo la vacío En este pote Que hace Para que sea más fácil Y esto no está mojado